¿Cómo saber si tengo una afectación en mi red Wi-Fi? Realicemos unas pruebas juntos. Desconecta todos los dispositivos que se encuentren conectados a la red Wi-Fi. Conecta tu laptop o equipo directamente con el cable UTP al equipo terminal ONT. Realiza la prueba de velocidad desde una de estas páginas. Si realizaste la prueba de velocidad y tu incidencia continúa, la afectación puede estar en tu red Wi-Fi. En este caso, te sugerimos revisar todos los componentes de tu red Wi-Fi. Igualmente, para cualquier apoyo adicional, estaremos disponibles a través de nuestros medios de contacto.